En Acapulco existían 300 zonas de riesgo y alto riesgo en temporada de lluvias identificadas antes de Otis, pero con el azote de este fenómeno natural, ese número se incrementó, alertó Juan Ramón Ramírez Miranda, encargado del área de monitoreo de la Coordinación de Protección Civil de este municipio. Del análisis que teníamos hasta antes de Otis, teníamos un panorama de cerca de 300 sitios de alto riesgo y riesgo, pero esos sitios eran identificados por ser puntos conflictivos en temporada de lluvia. Con Otis tuvimos un problema de deforestación en los cerros y deslaves y asentamientos de rocas. Esto agrava la condición de riesgo en la ciudad y ahorita tenemos más de 20 puntos específicos en donde vamos a tener problemas de deslizamiento y caída de rocas. Explicó que ya se trabaja en el diseño de una radiografía de nuevas zonas de riesgo y alto riesgo para que las personas puedan identificarlas también. Con ello se pretende reforzar las acciones que ya realiza la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de manera coordinada con el Ayuntamiento de Acapulco. Vamos a iniciar un programa de identificación de zonas de alto riesgo en donde les vamos a ir a colocar a esos nuevos puntos ubicados, esos letreros de identificación para que la gente sepa que se tiene que preparar o en caso de abandonar esos lugares. Con información de Valeria Juárez, RTG Noticias.